Mírame mami, ando de paseo, vivo sin prisa, ando de flexeo Hay mucho feca, mucho payo feo, ahora mis días son un continuo recreo Paso de mierdas, yo vivo de fiesta, ya no me levanto, me acuesto de feria He aprendido a esquivar la miseria, ahora me río de todos esos comedias Yo no voy a contarte que la cosa está fea, historias para no dormir, yo paso de esas mierdas Yo voy a mi bola, jugando a la consola, litrona de parque, marca mercadona Playeras adidas, pantalones Nike, siempre voy de guapo, ya saben lo que hay Vacilando a las niñas, estrategia lo fidan, echándole más bolas que Nacho Vidal Esas bichis me miran, me quieren follar, sus pusis calientes se empiezan a mojar Sus cabrones me miran, me quieren matar, y ven que boito flex no pueden frontear Estoy solo en esto, no tengo piquete, ando sobrado de flow Hasta el martes 13, tu trapper de mota me escucha a mi, canta mil letras antes de dormir Siempre dispuesto a competir, no temo a ninguno, no temo a subir Soy un pirri, un kinky desde que nací, soy el mas hijo puta de todo Valladolid Soy el verdadero entre mucha imitación, no tengo 40 y me sobra munición Yo voy a lo mío, yo lo hago cabrón, no veo dinerito y me creo el mejor Mi producto es distinto como este, no hay dos Tienes mucha calidad y poca convicción, tengo el mejor fraseo a falta de promoción Soy el trapper punto cuatro en alta definición Mucho rapper purista criticando el trap Que se compre en un libro y estudia en el hip hop No entienden una mierda y ya quieren criticar Se han quedado atrás, como Carlos Sainz Trata de arrancarlo, vuelve de enchufar Veo polvo blanco y no es navidad Hay mucho toyaco, mucho all star No veo escaleras, tendré que trepar Cada día más trepa sin código moral Veo pocos principios, algo personal Si hice un barrio al voice, estilo marginal Voy flex y busco foxy, salgo existencial Mírame mami, ando de paseo Vivo sin prisa, ando de flexeo Hay mucho feca, mucho fallo feo Ahora mis días son un continuo recreo Mírame mami, y bailame mami, y bailame mami, y bailame mami, muy bien